La decisión del Tribunal de Cabo Verde de no admitir un segundo recurso de amparo para liberar a Alex Saab, este connotado operador financiero del régimen madurista. Por otro lado, la decisión del Tribunal de Londres de asumir como interlocutor único y válido al gobierno de Juan Guaidó en todo lo que tiene que ver con el tema del oro venezolano depositado en Londres. La decisión de un juez estadounidense de incautar gasolina iraní que venía rumbo a Venezuela por considerar que esa operación podría ir en beneficio de la Guardia Republicana, que es una organización militar iraní señalada internacionalmente como terrorista. El informe de Michelle Bachelet, la actualización del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, repitiendo y profundizando las denuncias sobre la crítica situación de los venezolanos en ese aspecto. Este tema ciertamente vergonzoso, ciertamente vergonzoso. Cuando uno escucha, por ejemplo, cómo se permitió el señor Diosdado Cabello referirse a este tema. Escuchemos. Yo soy mi derecha. Aquel que está desubicado soy yo. Ahora que estoy sancionado. Se me había olvidado. Hasta el mazo está sancionado. Es ridículo, es mi periódico. Hasta el mazo está sancionado. Son ridículos, ¿vale? Ahora nosotros algo tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de aquí de nuestra patria a quienes se creen que tienen derecho para imponerle sanciones a Venezuela, a los venezolanos, a las venezolanas. Váyanse bien largo el carajo, señores imperialistas. Bueno, estas fueron las palabras del señor Diosdado Cabello. Creo que los hechos revelan que a quien mandaron bien largo al Carrizo fue precisamente a él y a esa postura. Este y que tiene razón en algo. Dice esto es una ridiculez. Claro, esa actuación fue una actuación tremendamente ridícula y los hechos posteriores así lo confirmaron. Vamos.